Gente, nos vamos rápidamente con nuestra compañera Ángeles Macome, nueva amenaza de bomba. ¿En dónde, Angie? Contanos. Caro, una más durante la mañana de hoy. Ya van cuatro, si no me equivoco. Esta sería la cuarta que se ha conocido, que ha tenido repercusión. En este caso es en la Rivadavia al 900. Instituto Seminario Cancelier. Es un instituto de 150 alumnos aproximadamente. Para que nos ubiquemos un poquito, en esta misma cuadra está también el Colegio Santa Catalina. Mucha gente pensaba que la amenaza había sido en esa institución, pero no, ha sido en este instituto que estamos viendo aquí. En este momento hay alumnos que están saliendo del lugar, Caro, porque si bien los habían evacuado ya hace un rato, porque esto fue alrededor de las 10 más o menos, ya le voy a preguntar bien al preceptor, pero las mochilas habían quedado en el interior. Y ahora lo que están haciendo es alcanzarle las mochilas a los alumnos. En este momento están trabajando, obviamente, como ya sabemos, los distintos sectores a cargo de estos operativos. Está la policía, bomberos, delitos telemáticos. Y por aquí voy a ingresar un poquito nomás, porque está Guillermo, quien es preceptor del lugar. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy poco preocupado por esta situación que está pasando con los colegios, con la educación, en general, acá en la provincia. Sí, me imagino. En su caso, ¿cómo ha llegado esta amenaza? Fue a través de una llamada telefónica que recibió la secretaria, teléfono fijo, una voz masculina, distorsionada, diciendo que había una bomba en el establecimiento. ¿Vos atendiste? No, no, atendió la secretaria. Atendió la secretaria. ¿Cómo reaccionó ella? Bueno, ella tuvo una, digamos, en este caso, como ya sabemos cómo están, digamos, actuando estas personas que cometen este tipo de ilícitos, bueno, con tranquilidad se comunicó con la policía, primero con las autoridades del colegio, y después se comunicó con la policía, bueno, se activó el protocolo, se lo llevó a los chicos en orden, pero bueno, sabemos que no hay que generar preocupación y pánico, los chicos, hacer un colegio secundario lo toman de otra manera, tal vez cuando es un colegio primario donde hay jardines es mucho más problemático, pero bueno, se lo trasladó hacia la Plaza Urquiza, un lugar cercano, bueno, y algunos padres ya están retirando a los chicos, ustedes han visto pasar con mochila, lo están retirando, y otros están, bueno, esperando de que, bueno, de alguna manera se aclare lo que ha sucedido. ¿Estaban de alguna manera esperando que esto pase? Porque, digo, no, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo, tantas amenazas diarias aquí en la provincia. Sí, sí, yo creo que de un momento a otro, lo hablábamos con los colegas, en cualquier momento también íbamos a recibir una llamada que era esperable, inclusive ya no importaba si eran instituciones más grandes, más chicas, este es un colegio que tiene una sola división, o sea, funcionan 150 alumnos aproximadamente, o sea, es un colegio chiquito, muy tranquilo, donde, bueno, donde se trata de dar una educación personalizada, no veíamos que tampoco corríamos riesgo de que nos llamaran, pero bueno, aparentemente este tipo de accionar está involucrando a todos. Hasta donde sabemos, en su mayoría habían llegado amenazas por mail, por mensajes de texto, capaz que algún papel escrito, no muchas fueron hasta donde tenemos información, a través de llamadas, así con la voz cambiada. ¿Qué crees sobre eso? ¿Pensás que pueden ser alumnos que son mayores? Digo, me cuesta pensar que fueran, por ejemplo, alumnos haciendo este tipo de amenaza. Sí, a nosotros nos llama poderosamente la atención, creemos que no son alumnos. ¿Tienen alguna idea de dónde pueden provenir? Yo creo que tal vez, bueno, esto ocurre por cuenta mía, por cuenta personal de quien lo dice, yo creo que, bueno, que hay, políticamente hay interés puesto, digamos, en mostrar que hay inseguridad, o que las cosas están, genera ese clima, esa sensación de malestar, yo creo que puede haber algo de eso, ¿no? Creo que es que pueden ser políticos. Sí, 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 sí. ¿Lo han conversado con los otros docentes, directivos? Hemos conversado, sí, en forma informada, pero seguramente vamos a tener que trabajar también con los alumnos sobre esta situación, es parte, digamos, de lo que nos queda por hacer ahora, hablar, bueno, sobre esto, creo que nos afecta a todos, principalmente a los chicos, ¿no? Principalmente a los chicos. Bien. ¿Se vuelve a clases hoy? ¿Ustedes tienen turno tarde? Es un solo turno a la mañana. Si bien acá a la tarde funciona otro establecimiento terciario, que es el Instituto Santo Toribio, que es para profesorado de religión, funciona a la tarde, inclusive atrás, en el ala de atrás, está funcionando una de las dependencias de la escuela de policía, pero de policía penal. Entonces, bueno, inclusive hasta por eso nos llamó la atención. ¿Y eso han evacuado? Sí, también han tenido que evacuar. Sí, funciona un comedor y acá también se brinda algunas capacitaciones por la tarde a los futuros agentes de policía penal. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, lo escuchamos entonces a Guillermo, él es preceptor del Instituto Seminario Cancelier. Recordamos la dirección, esto es Rivadavia 900. No han cortado el tránsito, o por lo menos no lo está en este momento, sino está interrumpida la circulación vehicular aquí en la zona. Bueno, han evacuado este lugar por una amenaza de bomba que han recibido de manera telefónica. Esto no lo veníamos viendo tan seguido realmente, la mayoría de las amenazas que hemos conocido se han dado de otra manera. Nos decía el preceptor que para él, y que lo decía a modo personal, podría ser una cuestión política. Eso a tener en cuenta, están trabajando en el lugar algunas divisiones de la policía de los bomberos. Vamos a ver entonces cuál es el resultado que arroja esta revisión que están haciendo. Bien, así, muchísimas gracias.